Voy a contarles la historia de una conspiración perfectamente orquestada, urdida con el único objetivo de ponerme a mí, a frente del jizpa, y que arranca de muy atrás, tan atrás como en 1882. En septiembre de ese año entra en vigor la ley de enjuiciamiento criminal, que en su artículo 262 dice que «Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal Competente, a Juez de Instrucción, etc. Durante casi un siglo no sucede nada relevante, que, entiéndame, nada relevante para esta trama, hasta los años 70. Entonces, nazco. Segundo eslabón de la cadena. El tercero lo encontramos un par de décadas más tarde, cuando me voy de Asturias con un plan, aprender, ver mundo y volver cuando pueda aportar algo a mi tierra. Y luego en el año 2006, con el modesto bagaje que me aporta haber tenido la suerte de ser una pieza minúscula de gigantesco engranaje que puso en marcha la revolución de las telecomunicaciones en torno al cambio de siglo. Cierro una etapa que me llevó a vivir en Lausanne, Amsterdam y París, y durante la que contribuía el despliegue de varios millones de líneas de banda ancha en Alemania, Estados Unidos, México, Japón y Corea. Cuarto eslabón. En abril de 2006, empecé a trabajar en el servicio de telecomunicaciones del Principado de Asturias, donde ocupo una plaza de personal laboral temporal en un puesto base de Grupo A, hasta la fecha. El reto que se afrontaba en ese momento desde la Administración autonómica era ingente. Era necesario simultanear el despliegue de la red de fibra óptica, el arranque de la RTPA y la eminente transición de la lógica digital de la televisión. Inicialmente, me ocupo únicamente de valorar la parte técnica de las ofertas que compiten por las concesiones de TET autonómica y local. Aunque da la carga de trabajo que en ese momento tiene el jefe de sección técnica, dedicado en exclusiva al despliegue de Bacón, la primera fase de la red de fibra del Principado, pronto me toca asumir otras funciones relacionadas con la adquisición e instalación de equipos para la difusión de la televisión y radio pública autonómicas. Supongo que intuyen que a partir de aquí la cadena se convierte en una maraña y que en ocasiones tendré que apartarme del relato lineal y, como ordenado el alcalde de Amanece que no es poco, hacer algún flashback e incluso algún flashforward. Por esa época se crea el JITPA, con el director general Rodríguez Bañuelos como único empleado. No era mi momento. Supongo que aspirar a ser director general de una empresa como un solo empleado me supo poco y no justificaba poner en movimiento mis largos y poderosos tentáculos para torcer voluntades. En el año 2007 me involucro por primera vez, junto con otra ingeniera recién incorporada al servicio, en una aterrea relacionada con la fibra óptica. Se trata del despliegue de Llanes, que se encarga a JITPA con una modalidad entonces novedosa para mí, la encomienda de gestión. Permítame introducir aquí el primer salto temporal hasta el presente. El que era mi jefe de servicio en esa etapa, Enrique Junceda Santaló, mencionó hace unas semanas ante esta comisión que quería recordar haber enviado a campo a técnicos a su cargo para que hicieran informes de seguimiento. Efectivamente así fue. Yo mismo en una ocasión y mi compañera en otra hicimos sendas visitas a las obras de Llanes. Estas dos salidas, debidamente informadas, no son un ejemplo. Son una categoría en sí mismas. No tengo constancia de más informes de inspección en campo de despliegues de fibra encomendados a JITPA. Desde entonces, y hasta donde sé, lo más precioso en seguimiento de obras de FTTH que parece realizarse son las salidas a campo de mi superior jerárquico inmediato, el jefe de sección técnica, José María García Pérez, de las que según afirmó en su propia comparecencia, informaba verbalmente. Vuelvo a 2007. La mención de esta actuación encomendada para Llanes me ha llevado a revisar el expediente y elaborar una cronología en la que constato los siguientes hechos. El 30 de enero de 2007, el director general de JITPA firma los pliegos de licitación de las obras de despliegue de fibra óptica en Llanes, presupuestándolas en 1.050.000 euros. Un día más tarde, el Consejo de Gobierno autoriza el convenio de colaboración con JITPA, que se firma el 1 de febrero, por un total de 1.156.000, un 10% superior al presupuestado por JITPA. No hay desglos alguno, ni tarifa de precios unitarios. Entre los deberes de la sociedad, se recoge que debe publicitar en las obras que están cofinanciadas por el Gobierno del Principado de Asturias, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del programa Ciudades Singulares y la Unión Europea, a través de los fondos comunitarios. El 2 de febrero, se anuncia en BOPA la licitación por parte de JITPA de la ejecución de las obras mediante concurso público por procedimiento abierto. La adjudicación se concede a Tales exactamente en el precio de licitación. El 6 de septiembre de 2007, como bien recuerda mi jefe entonces, hago una visita a Llanes para verificar el avance de las obras. Posteriormente, emite dos informes, uno el día 20, referido únicamente al proyecto, y otro el 2 de octubre, valorando favorablemente el grado de ejecución de tres de los sectores y del nodo. Por su parte, otra ingeniería del servicio, visita de nuevo las obras el día 22 de noviembre e informa favorablemente al día siguiente del avance de cinco sectores más. En su informe apunta que JITPA prevé completar en las siguientes semanas la construcción de nuevos sectores derivados de la modificación del convenio con el Principado que ampliaba el encargo. Tienen ahí una referencia a una modificación de una encomienda a JITPA. Evidentemente, algo que se podía hacer. El 5 de diciembre, mi compañera informa favorablemente de la factura 3 barra 07 que JITPA había emitido el 14 de noviembre. Nada relacionado con las obras que posteriormente se acometerían. Sin que conste ninguna visita a campo adicional, diez meses más tarde, el 29 de septiembre de 2008, el jefe de sección técnica emite un informe favorable sobre el objeto de la encomienda. Dos días después, el 1 de octubre, el jefe de servicio emite un informe final de cierre de encomienda, favorable aun cuando menciona que no se ha recibido la documentación de obra ejecutada. Este informe cuenta con el visto bueno con el conforme del director general José Alberto Pérez Cueto. De este modo, se da por cerrada la encomienda sin que se haya realizado ninguna comprobación en campo del abonado con la última factura por obras en Llanes, la factura 4 barra 2007 por 548.873,09 euros y sin haber recibido la documentación de la obra ejecutada. Para el seguimiento de estas obras, JITPA contó con una asistencia técnica que se presupuestó en 50.000 euros y se contrató mediante un procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa. Un día antes del cierre del plazo de recepción de ofertas, dos de las empresas invitadas, que fueron tres empresas invitadas, renunciaron alegando a una elevada carga de trabajo. La tercera y a la aposta adjudicataria, Agarós, respondió en la misma fecha que las dos anteriores con una rebaja del 0,24%, 120 euros sobre el 50.000. Agarós ya había recibido un contrato menor del Principado de Estudios para el Estudio Banda Ancha Llanes, abonado el 19 de febrero del 2007 por 10.904 euros. Cerramos el capítulo de Llanes. En 2007, sucedieron algunas cosas que, aunque en su momento pasaran desapercibidas, quizás no resulten del todo irrelevantes para la cuestión que nos ocupa. El 24 de mayo, los presidentes del Principado de Asturias, don Vicente Álvarez Areces y de Febe, don Dimas Añudo, firmaron un acuerdo de colaboración que permitiría extender la red de fibra óptica y llevar la banda ancha a 64.000 vecinos de 17 localidades aprovechando la infraestructura y red de vías de la empresa ferroviaria. No busquen esto en el BOPA por ninguna parte ni en ningún registro de resoluciones. Solo está en prensa. El convenio propuesto por el que el Principado habría financiado con hasta 9.280.000 euros un tendido de fibra cuya titularidad cedería a Febe fue objeto de un informe del jefe de servicio de telecomunicaciones, en aquella época aún Enrique Junceda, en el que advertía el 16 de agosto de 2007 del problema que suponía que el Principado construyera la red troncal de otro operador sin reservarse la titularidad de la infraestructura de telecomunicaciones construida, así como de la posible distorsión de la libre competencia con otros operadores. En junio, durante la elaboración del mapa de infraestructuras de telecomunicaciones, Febe facilita un plano en el que recoge su previsión de dotar con fibra óptica el tramo Cudillero-Vegadeo en el año 2010. En el año 2006, Febe había adjudicado en 2,6 millones de euros el tramo de fibra entre Gijón y Cudillero, unos 60 kilómetros. Tomándolo como referencia, la continuación hacia Vegadeo podría valorarse en torno a 4 millones de euros. Ni el acuerdo de colaboración llevó a sustanciarse en un convenio suscrito por el Consejo de Gobierno, tal como preceptó el artículo 11.2 de la Ley 2.95 de 13 de marzo del régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, ni Febe llevó a la práctica su plan de dotarse con recursos propios de fibra óptica en los 101 kilómetros que median entre Cudillero y Vegadeo por el dominio público ferroviario. En el año 2008, el 6 de agosto, en el marco del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias de 2008-2011, el Consejo de Gobierno autoriza a formalizar con JITPA la que se conocería como Encomienda Aceba, cuyo principal convenio es el despliegue de redes de fibra óptica y redes FTTH en diversas poblaciones del Oriente y el Occidente por un total que supera los 20 millones de euros. La modalidad es distinta a la usada en Llanes, ya que en lugar de un presupuesto cerrado sin desglose, en este caso, el encargo se rige por una tarifa aprobada previamente por resolución de la Consejera el 9 de julio de 2008 con 65 conceptos diferentes. Una segunda resolución de 12 de febrero de 2009 modifica dichas tarifas. El antecedente de hecho quinto que cito literalmente dice por la empresa JIT se propone la modificación de las tarifas aprobadas en julio de 2008 con base en la adecuación a costes reales de las adjudicaciones como también a los precios de suministro de equipos. Además, la aparición de nuevos ítems facturables como consecuencia de a. encargos de nueva tipología b. nuevas unidades de obra c. cambios en la tipología de la red FTTH y d. las eventuales ampliaciones del ámbito objetivo de la encomienda. Es igualmente relevante el antecedente de hecho sexto de esta resolución que dice que el despliegue de la red FTTH hará necesaria la construcción de una red troncal de fibra necesaria para interconectar los despliegues realizados en las poblaciones asturianas así como realizar otros despliegos complementarios. Todo lo cual habrá de ser objeto de nuevas encomiendas cuyo régimen tarifario será fijado en esta resolución. En resumidas cuentas tenemos unas tarifas modificadas a petición de JITPA para que cubran tanto despliegues en poblaciones como en redes troncales interurbanas y con vocación de ser de aplicación a las encomiendas vigentes y futuras. JITPA cuenta desde entonces con una tarifa que yo firmo estructurada conforme a sus necesidades presentes y previstas tarifa que además se aprueba por resolución de quien simultanea los cargos de consejera en el principado y presidenta en JITPA. No parece por tanto un corsé excesivamente rígido para la empresa y así lo prueba el que en ningún momento se formulara objeción alguna. La nueva tarifa se estructura en un total de 85 conceptos distintos de los cuales 7 resultan específicos para la red troncal. Bueno, tengo el detalle de la tarifa pero no procedo a leerlo es una tabla Excel. Las unidades de obra específicas para construcción contemplan canalización hormigonada tritubo reposición de pavimentos afectados construcción de arquetas de 90 por 90 centímetros cada 150 metros quédense con el detalle por favor arquetas de 90 por 150 centímetros cada 2 kilómetros suministro y tendido de un cable de fibra óptica hasta 256 fibras suministro y instalación de torpedos de empalmes hasta que se fusionan las fibras hasta 256 fusiones cada 2 kilómetros incluidos los empalmes individuales por fusión la elaboración de las medidas reflectométricas es lo que se hace cuando se termina el tendido para saber que hay continuidad en la fibra y que cumple con los parámetros técnicos de atenuación requeridos y la parte proporcional de seguridad y salud y la asistencia técnica son tarifas que incluyen todos los conceptos relativos a la ejecución material de la obra como ven no hay referencia alguna a derechos de paso casas o cánones tarifas firmadas en febrero del 2009 el 6 de agosto de 2009 se encomienda a JITPA la ejecución de las troncales y despliegues para la extensión de la red Asturcom estas que más o menos se anunciaban en la anterior resolución que estaban por venir las tarifas vigentes son las aprobadas el 12 de febrero anterior y la financiación se basa en el crédito del plan Avanza los 10 millones y medio se reparten en dos anualidades casi 9,5 para el 2009 y poco más de uno para el 2010 por actuaciones el reparto bueno le voy a la unidad la más relevante es los 6 millones de euros que se destinan a la troncal de Occidente entre las localidades de Cudillero y Vergadeo previamente incluso antes de que el 4 de junio la consejera dictara una orden de servicio a JITPA para iniciar las actuaciones y estudios previos necesarios se habían mantenido diversas reuniones conversaciones telefónicas intercambios de correos entre el servicio de telecomunicaciones y JITPA durante las mismas quedan en evidencia el rechazo de JITPA a que las encomiendas se formulen conforme a tarifas al menos en cuatro ocasiones se advierte a la empresa de que no se trata de una cuestión opcional o de preferencia les voy a leer extractos de cuatro correos míos que dirijo a tanto a personal de la consejería como a personal de JITPA primer correo del 8 de junio al gerente de construcción César Rodríguez y la gerente de contratación Argentina Cuendias que están copia junto con mi jefe de servicio Enrique Junceda les digo literalmente no se discuten los importes las tareas están claras y el presupuesto de la encomienda también el desacuerdo es en la separación en conceptos y esto es algo en lo que he insistido tanto en la reunión del viernes como en las anteriores en las que solo estábamos los técnicos la pretensión es que las tarifas en sus conceptos facturables sean de aplicación lo más amplia posible en tiempo y en espacio no unas tarifas ad hoc para esta encomienda concreta con el objetivo de que actuaciones futuras solo requieran a lo sumo variar el precio pero no el concepto creo que si enlazan esto con la resolución de tarifas que aprueba la consejera unos meses antes verán que va perfectamente en la línea que establece esa resolución de que las tarifas tengan esa vocación de servir para varias encomiendas no tener que modificarlas cada vez que hay un mínimo cambio conste que el ánimo de todo esto no es de ningún modo el poner palos en las ruedas muy al contrario lo que se pretende es que duren lo más posible y que además podáis facturar las distintas unidades conforme las vayáis ejecutando correo posterior cuatro días más tarde a mi director general Alberto Pérez Cueto y mi jefe de servicio Enrique Junceda me temo que las encomiendas están cuadradas a martillazos no se buscan las tarifas el número de unidades que hacen que la ejecución se corresponda con el dinero disponible en la CEBA sino que para cuadrar la cifra final se restan y suman a los años 2010 y 2011 cantidades que no se corresponden con ningún elemento del preciario en concreto en Luarca le suman 22.514 euros en el año 2010 y se lo restan y le restan 644 en el 2011 tal cual no se suman o restan unidades de obra sino directamente euros por tanto las unidades pueden aparentar estar cuadradas que era lo que afirmaba un correo anterior de alguien de la empresa pero por desgracia no se corresponden con las tarifas que ellos mismos proponen las cifras correspondientes a las comarcas mineras están metidas a Capón sin ningún tipo de referencia a tarifas la pretensión era que lo fuéramos conociendo a medida que el encomienda se desarrollaba correo del 15 de junio de 2009 que envío de nuevo Alberto Pérez Cueto y Enrique Junzada ya no sé qué más decirles he insistido hasta la saciedad de palabra y por escrito en que hasta el último euro de las encomiendas tiene que corresponderse con un elemento de tarifa se niegan a aceptarlo lo mismo que se niegan a dar más detalles de cómo se reparten más de un millón de euros de las comarcas mineras que pretenden que se vaya conociendo literalmente a medida que se realizan las ampliaciones un último correo bueno el 5 de julio de 2009 recibo un correo del director de HIPA Rodríguez Bañuelos en el que está en copia el gerente de operaciones o construcción como se llamaba en su momento entiendo que lo que se aprueban son las tarifas y si quedamos por debajo no pasa nada ¿no? mi respuesta al día siguiente es las tarifas están aprobadas resolución de febrero en este punto lo que se aprueba es una encomienda que se presupuesta a partir de esas tarifas para mí el concepto de comida era algo novedoso pero extremadamente sencillo de entender como el menú de un restaurante de lo que no es consciente el servicio de telecomunicaciones o al menos quien suscribe es de que entre el director general de HIPA Rodríguez Bañuelos y el de modernización Pérez Cueto con conocimiento de los tres gerentes de la empresa existía un intercambio de información previo que revela Eduardo González Bayoz en el anexo 3 de su informe del 30 de julio de 2014 este correo lo aporta en el informe del que tendrán copia disculpe que lo lea literalmente es un poco extenso pero creo que procede jueves 14 de mayo de 2009 Juan Manuel Rodríguez al director general Alberto Pérez Cueto copia argentina Cuen Díaz César Rodríguez e Iván Díaz Iglesias encomienda de troncales Alberto para continuar en el proceso de encargo de la segunda encomienda que según me dijiste estaba pendiente de esto te informo de lo siguiente el asunto de la troncal de Occidente con FEBE está arreglado con ellos el JIT sacará un concurso tipo troncal del ayer en el que lo que se dice es que para alcanzar un determinado fin se tiene la necesidad de construir una troncal entre tal punto y tal punto pasando por estos otros que se tiene este dinero para ello y que lo que el licitador debe presentar es un anteproyecto con su solución constructiva siendo este anteproyecto el que el JIT evalúa y el que el licitador se compromete a hacer en caso de resultar adjudicatario con arreglo al preciario de unidades de obra que adjunta los derechos de paso de uso necesarios para ellos son algo que él tiene que tramitar justificar que estarán disponibles en su caso pagar nosotros se lo pagaremos en debidos en los de construcción FEVE proporcionará al adjudicatario unos derechos de paso a favor del principado para este fin concreto en unas determinadas condiciones económicas de uso, seguridad y de contraprestación en especie tuvo vacío de uso exclusivo para ellos más adelante acordaremos con FEVE los términos exactos del documento de retorgamiento de derechos de uso mi propuesto será que el derecho sea por tiempo indefinido y que ahora ya queden pagados los correspondientes al mínimo de los años 15 para los que el pliego defina la vida útil de la troncal busquen algún rastro en los pliegos de esto el correo concluye diciendo por favor informa a Enrique y o Héctor de la parte de este correo que creas conveniente lo digo porque están trabajando con nuestra gente y tengo la sensación de que no estamos todos en la misma onda obviamente en esta fase preparatoria se consideran distintas alternativas entre las que estaba FEVE al igual que las gasistas las eléctricas los operadores tradicionales de telecomunicaciones e incluso se valoró el avance el grado de avance de las obras de la autopista 8 no obstante convendrán que la administración no manifiesta su voluntad en correos electrónicos ni siquiera los que intercambian sus altos cargos lo que la administración quiere es lo que formaliza jurídicamente sus resoluciones acuerdos convenios contratos pliegos u otros documentos legales de distinto rango y así ni en la orden de servicio del 4 de junio de 2009 ni en la resolución de encomienda para troncales y despliegues dictada el 6 de agosto ni en las tarifas vigentes aprobadas el 6 de febrero ni tan siquiera en los pliegos de contratación publicados por JIP al 12 de agosto para la ejecución del encargo figura referencia alguna a febe a derechos de paso o a limitaciones temporales cuando el principado le dice a su medio propio construye mera troncal de cudillero o vegadeo por un máximo de 6 millones de euros no deja margen alguno para sorpresas posteriores en forma de cánones cuya suscripción no ha negociado ni autorizado a este respecto resulta particularmente ilustrativa la postura manifestada por quien fuera el jefe de servicio encargado en el año 2009 de la tramitación de esa encomienda Enrique Junceda consultado en el año 2014 remite un correo clarificador el 1 de octubre que no voy a leer porque lo tiene muy reciente lo acabo de hacer mi predecesor en la comparecencia tras el breve interludio que supuso la preparación de la encomienda Avanza vuelvo a las tareas relacionadas con el seguimiento de despliegue de la TDT encargado a JITPA y el programa de subvenciones y ayudas a la inversión de operadores para la extensión de la banda ancha al que se pretende destinar los últimos 6,5 millones de euros remanentes del crédito del plan Avanza es una resolución publicada en el BOPA del 6 de agosto del 2009 Unos meses más tarde en diciembre del 2009 Gustavo González quien ya ejercía como jefe de servicio de telecomunicaciones desde que Enrique Junceda dejara el cargo el mes anterior me pregunta mi opinión respecto a una factura de JITPA al Principado que sin duda ya conocen la ya famosa 079-2009 No necesito ir siquiera a mi sitio conozco las tarifas lo suficientemente bien como para poder afirmar sin miedo a equivocarme que una entrada en la factura de 1.223.887,53 euros en concepto de otros unidad de obra por adelanto por acopio de material para la construcción de la red troncal en zonas no pavimentadas no puede ser correcta puesto que tal unidad de obra no figura la tarifa en vigor para la ejecución de la encomienda posteriormente el director general de modernización me convoca a una breve reunión con el director general de JITPA cuyo objeto para mi sorpresa vuelve a ser la misma factura expongo de nuevo mi rechazo absoluto a validar cualquier tipo de cargo por conceptos no contemplados por la encomienda postula que Rodríguez Bañuelos atribuya una cuestión de ego y orgullo personal o algo similar no volvería a ver esta factura hasta cuatro años más tarde durante los años 2010 y 2011 mi labor en tareas relacionadas con fibra óptica es prácticamente nula lo que tampoco me resultó extraño habida cuenta del bagaje en la materia del jefe de sección tras el cambio de gobierno resultante de las elecciones autonómicas del 2010 tanto el jefe de servicio Gustavo González como el director general Pérez Cueto son cesados en sus cargos y sustituidos respectivamente por José María García Pérez y Diego Pascual quien asume las competencias de informática además de las de modernización entre finales del 2011 y principios del 12 también se producen cambios en la elección de GITPA puesto en que González Bayot suceda a Rodríguez Bañuelos de nuevo aunque estoy en el sitio y lugar adecuados se me escapa de ocasión francamente como conspirador dejo bastante que desear por esas fechas comienzan a preocuparme datos que no me encajan en los desplieges de fibra óptica en concreto me llama la atención el número de viviendas cubiertas en Celorio y la discordancia entre las distintas fuentes el portal de GITPA la tabla facilitada por la empresa el censo de viviendas de Sadei la documentación de obra realmente ejecutada y curiosamente una web celorio.com editada por el hijo del director general cesado y que parece contar con una información más reciente que el propio principado en esas fechas en esa web aparecían más usuarios normalmente el número de usuarios va creciendo con el tiempo esa web daba cuenta de más usuarios de los que conocía el propio principado e incluso en los mapas de la planta de red en esa localidad se veía una extensión que aún no se había comunicado al principado las pequeñas variaciones en el número de viviendas cubiertas no serían demasiado relevantes si las tareas encomendadas se hubieran abonado por unidades de obra civil y equipamiento sin embargo la vivienda cubierta es la unidad de cómputo para pagos si entienden no es lo mismo si en la cobertura de una localidad se facturan tres kilómetros de zanja y hay tres kilómetros de zanja que luego al final una localidad porque quede al otro lado de una vía del tren o de un reguero no se pueda cubrir realmente no afecta a la obra construida sin embargo si lo que es apagado de vivienda no se puede cubrir se está provocando un daño patrimonial al principado que ha pagado por algo inservible alarmado por lo que creo ver y en cumplimiento de los principios de legalidad y jerarquía que han de regir mi actuación como empleado público el 5 de enero de 2012 he trazado por correo a mi superior jerárquico el jefe de servicio José María García Pérez de potenciales divergencias entre lo existente y lo abonado que podrían suponer centenares de miles de euros en las siguientes semanas verbalmente y por correo escaló a mi superior más asuntos que me han llamado la atención como la contratación por GITPA con la empresa del hijo de su director general o la presencia de Agarós en la valoración del programa de ayudas a operadores donde creo haber detectado una discrepancia relevante nunca tuve respuesta a estos correos más allá de un escueto gracias también quedó pensativo sus superiores jerárquicos los señores Pascual, Rubio y Revero han manifestado ante esta comisión que no recibieron ninguna comunicación de irregularidades y que las únicas de las que fueron conscientes las detectaron ellos mismos si el jefe de servicio hubiera hablado con la debida diligencia quizás no hubiéramos necesitado de la perspicacia y conocimiento del sector de sus mandos quizás ni siquiera estuviéramos aquí cuatro años después huelga decir hasta qué punto estos correos pensaron la relación con mi superior jerárquico tampoco perder el tiempo señalando a quienes comuniqué estas cuestiones verbalmente puesto que no puedo probarlo queda no obstante constancia de que mi superior inmediato tenía conocimiento de posibles irregularidades desde febrero de 2012 y que de al menos una de ellas también el director general tuvo comunicación escrita en los últimos días de mayo en torno al cambio de gobierno se dan un par de eventos un par de situaciones que no sé bien cómo calificar en un extraño escalado hacia abajo el jefe de servicio me solicita un informe respecto a las ayudas a operadores en el que no pide otra cosa que los datos que ya le había aportado meses atrás por otra parte me pide opinión respecto a la devolución de una fianza de un contrato menor ejecutado 10 años antes del que había sido responsable en su anterior etapa al frente del servicio yo no estaba en esa época siquiera me faltaban cuatro años para empezar a trabajar en estudias tras analizar el caso respondo por escrito que no solo considero que no debe devolverse la fianza sino que a la vista de los datos y las partes implicadas lo que procede es el envío al juzgado cuando poco después constato que el jefe de servicio ha dado su visto bueno a la devolución y ante las experiencias previas sobre cómo cursaba las irregularidades que le comunicaba opté por trasladar este asunto al juzgado yo mismo recuerdo en el primer desagón de la cadena la obligación de denunciar el caso está sobreseído provisionalmente tras el cambio de gobierno contacto con el diputado del PSOE José María Pérez y me reúno con él en la junta el 12 de junio de 2012 durante unas dos horas les pongo las cuestiones que me resultan extrañas en el funcionamiento de GITPA y que infructuosamente había trasladado a mis superiores en la etapa anterior contratos de GITPA con Twisterwell propiedad del hijo del director general publicidad en el desplieguellanes contratada no sabemos y con el hijo o con la hija presencia en la gerencia de una misma empresa Betus SL del director general Rodríguez Bañuelos de su hijo Guillermo y de Germán López que a su vez era consultor o similar de los contratistas de GITPA y o el principado el empleador de Bañuelos en Evacom a Garós y de su hijo para un contrato en Guinea cuenta con múltiples contratos menores en GITPA y en el principado y menciona en concreto el elaborado por un estudio de banda ancha que en realidad había elaborado el propio servicio términos de usuario ONT el total adquirido superan varios miles instalado retirado y disponible cambios de operador facturados como altas nuevas más onerosas y el intento de facturación en la troncal de occidente en conceptos inexistentes de la tarifa por un importe superior a 1,2 millones de euros en una tarifa inexistente y digo intento porque para mí esto en el año 2012 se había quedado en un intento viviendas en Celoria imposibilidad de saber el número exacto de viviendas cubiertas y su relación con lo abonado el número hostil a los reportes mensuales desaparecen viviendas en las bases de datos por considerarse no serriciables a pesar de haber sido pagadas y sin que se resarza al principado por esa exclusión o el programa de ayudas operadores con la devolución parcial de lo subvencionado a un gran operador de telecomunicaciones y que no había sido instalado por completo el diputado toma notas y se compromete a elaborar un acta que remitirnos tanto al consejero Praciano Torre como a mí no he tenido más noticias al respecto el siguiente hito de esta historia fue la inclusión de GITPA en la primera ley de reestructuración del sector público del principado mediante la que en mayo de 2013 se autoriza la reestructuración del sector público del principado dando para ello en plazo de 18 meses tras el verano se encarga el servicio de telecomunicaciones a hacerse cargo de la liquidación de la empresa ya ven como va saliendo la trama años de urdimbre para acabar siendo liquidador la tarea se antoja complicada en ausencia de una relación jerárquica o competencia efectiva sobre GITPA todas las peticiones han de encauzarse por vía de Secretaría General Técnica o la Dirección General aún así al servicio de telecomunicaciones se aplica la tarea de buscar una salida ordenada que tiene como premisas garantizar la continuidad del servicio a los operadores y usuarios así como la subrogación de los empleados de GITPA no se trataba por tanto de ningún plan de reestructuración salvaje que dejara a nadie en la calle toda vez que la red habría de estar puesta de ser puesta en explotación por un tercero se entiende que la primera condición obvia es tener la plena titularidad cerrando las encomiendas de gestión y saber exactamente en qué consisten sus activos elaborando un inventario detallado las primeras dificultades no tardan bien en manifestarse cualquier petición que pretendiera vincular los elementos de la red a las facturas mediante las que se abonaron tanto en las relaciones entre GITPA y sus proveedores como entre la empresa y la administración choca con el rechazo frontal del director general a la exigencia que entendamos obligada de conocer el alcance de todo el abonado Gonzalo de Valle contrapone una propuesta de entregar un listado de lo existente y su valor actual neto esto es al tiempo que alega la imposibilidad de aportar mera documentación que necesariamente ha de existir las facturas y certificaciones de lo adquirido considera viable elaborar algo mucho más complejo un listado en el que se expurga lo que por cualquier motivo no esté disponible y en el que se calculan depreciaciones sobre lo existente el proceso se estanca hasta la reunión del 11 de abril de 2014 en la que se aborden las cuestiones que puedan condicionar la gestión futura de la red por un tercero además de alguna manifestación poco afortunada que enciende las alarmas Gonzalo de Valle expone por una parte las dificultades para elaborar un inventario de los terminales ópticos y como principal obstáculo el que tendría que afrontar un operador externo por la existencia de un canon que grava el tramo de red conocido como troncal occidental que discurre por el dominio público ferroviario explotado por Renfe por la relevancia de lo manifestado la Secretaría General Técnica a la orden ese mismo día al director general de GITPA de elaborar un informe completo tanto sobre ONT como sobre el proceso de encomienda licitación adjudicación ejecución y abono de la truncal occidental el de las ONT es un campo en el que no hemos podido avanzar más basta decir que GITPA reporta más de 2.200 unidades en distintos estados de indisponibilidad cuyo valor sería cercano al medio millón de euros sin que sea posible saber si se ha hablado con la debida diligencia en su custodia en su recuperación o en el ejercicio de las garantías del fabricante con las que necesariamente cuentan eran equipos de suministro muy reciente en cuanto a la truncal occidental el análisis lo ha aportado por González Bayez el 23 de abril de 2014 lejos de solventar las dudas supone nuevos motivos de alarma tras solicitar de GITPA la subsanación de varias deficiencias en la documentación y la entrega final aún con lagunas en el apartado del plan de acopios el 14 de mayo el servicio de telecomunicaciones emitió un informe el 5 de junio en el que se señalan las siguientes posibles incongruencias disculpen que me extraiga un poco de lo relativo al canon que entiendo que ha sido suficientemente cubierto por Ángeles Cigarría previamente lógicamente si tiene alguna pregunta que yo pueda responder a su disposición para su correcta organización simplemente con carácter informativo le quedaría unos 5 minutos gracias abonos a cuenta de GITPA y CONFICA siendo una figura perfectamente válida los abonos a cuenta de registro por un plan de acopios en el caso de la truncal occidental las facturas contienen deducciones por medio millón de euros sin que se encuentre correspondencia con el plan de acopios ni se puedan identificar las partidas concretas abonos a cuenta entre el Principado y GITPA la ya famosa factura 79-09 cuya legalidad costó en el año 2009 recoge un pago en un concepto inexistente esta unidad de obra no figura en la tarifa en vigor para la ejecución de la encomienda con lo que jamás debería haberse emitido por GITPA una factura por ese concepto y mucho menos debería haberse admitido por la administración las facturas 15 y 23 del año 2010 recogen sentadas deducciones cada una de ellas por el 50% del mismo concepto inexistente en la tarifa vigente entre tanto durante 4 meses ese 1.200.000 euros ha estado en una especie de limbo a mayores hasta donde sé los abonos en concepto de acopios no tienen cabida entre una administración y su medio propio facturación de proyectos de troncales los tramos diseñados para la troncala occidental suman unos 117 kilómetros de los que 101 son por la vía de Fede y 15 por los ramales hasta las localidades sin embargo GITPA factura el principal un total de 217 kilómetros más de 100 de exceso en la última reunión entre el Servicio de Telecomunicaciones y GITPA el 27 de octubre el gerente de operaciones trató de justificar este exceso en que Fede había obligado a una nueva redacción del proyecto por dominio ferroviario debido a errores en el original de CONFICA el argumento decayó sencillamente con preguntar si esa modificación debido a las deficiencias en el trabajo del contratista había sido abonada y solicitar la factura justificativa del sobrecoste no la había probaron igualmente un argumento similar para tratar de explicar que la facturación de más de 151 kilómetros de troncala al principado se debía en realidad al que al haber dos cables eran dos troncales algo equiparable a duplicar el cómputo del trazado de la vía del tren porque tiene dos raíles en el momento de la revisión de la factura 6709 nos centramos únicamente en la troncala occidental sin embargo al revisar a tiempo después se detecta la misma praxis se facturan kilómetros de proyecto no existente en la troncala oriental aun siendo en este caso distinto contratista y no verá exigencias de terceros como FEBE al respecto se envió un informe el 3 de junio de 2015 en su respuesta el 16 de julio González Bayó reconoce que la medición de obra ejecutada no llega a 70 kilómetros un tercio de los 216 facturados en concepto de proyecto la legación de que este exceso se compense imputando menos obra de la real no hace sino confirmar que la facturación de GILPA al principado no se corresponde con la realidad de la obra pilotos de seguridad confiega factura GILPA 5.820 horas de pilotos de seguridad muy por encima de las 3.200 presupuestadas el hecho de que varias de las facturas mensuales imputen exactamente mil horas parece indicar que no se corresponde con ningún cuadrante de trabajo verosímil de estos empleados a pesar de haberse recabado GILPA esta información no se ha entregado al servicio de telecomunicaciones a tenor de lo debatido en esta cámara si parece haber tenido acceso a ella a Radio Norte que habría concluido igualmente que se facturaron varios miles de horas en exceso suministro de instalación de tubos el suministro de tubos facturado por CONFICA son más de 650 kilómetros que coinciden prácticamente con el resultado de multiplicar por 3 la longitud facturada en concepto de proyecto cifra demostrada falsa la longitud que se facturó como instalada casi 370 aún excede a lo que se necesita para 117 kilómetros reales el cable es poco relevante hay un exceso de un 12% en lo suministrado de cable de 48 fibras las arquetas en este punto el mismo pliego de GILPA constituye en sí mismo una vulneración de la encomienda las tarifas vigentes para el encargo recordemos modificadas poco antes de licencias de GILPA prevén la construcción de zanjas con arquetas de 90 por 90 centímetros cada 150 metros GILPA rebaja esta exigencia al espaciar las arquetas hasta 350 metros y reducir su tamaño a menos de la mitad 60 por 60 lo que supone una merma de la calidad de la construcción ni declarada ni autorizada por la administración encomendante en ejecución la degradación se acentúa aún más ya que de las 279 arquetas presupuestadas apenas se construye un tercio no es una cuestión trivial y de ningún modo cabe compartir el término ahorro con el que Agarós califica esta merma en su informe final de asistencia técnica ya que la distancia entre arquetas condiciona fuertemente el coste de cualquier reparación que suponga sustituir tramos de cable y las dimensiones de las mismas limitan la capacidad para alojar cajas de empalme o cocas de cable la ejecución del presupuesto los elementos facturados por CONFICA conforme a estas certificaciones muestran muestran desviaciones respecto a lo presupuestado en cientos de miles de euros en muchas de las partidas por poner algunos ejemplos el desboce resulta 66.000 euros más caro el desmontaje de taludes 269.000 euros y el siniestro de canaletas 242.000 otras partidas como la construcción de arquétar sobre la instalación de elementos de fijación se minoran en 156.000 y 91.000 euros respectivamente faltan además partidas como las fusiones de fibras o las medidas reflectométricas sin cuya ejecución la red simplemente no sería operativa las certificaciones de una obra deberían describirla perfectamente estas darían cuenta de una obra que no funciona la desviación final en su conjunto es de algo más de 7% sin embargo a pesar de que entre el presupuesto de lo facturado por CONFICA se detectan variaciones tan relevantes lo facturado por CONFICA al principado clava el presupuesto disponible dejando un margen de apenas 171 euros sobre un total de más de 6 millones yo presupuesto la encomienda y ni soy tan preciso ni tengo una bola de cristal para votar el presupuesto HIPPA facturó unidades de obra que en conjunto suman casi 152 kilómetros de red troncal en un trazado en el que apenas caben 117 un mes después de este primer informe del servicio de telecomunicaciones el 3 de julio la Secretaría General Técnica dio trámite de delegaciones a HIPPA el 7 de julio mi jefa de servicio me comunica que la Secretaría General Técnica acaba de comunicarle que González Bayot le ha enseñado un correo electrónico de mi cuenta personal de Gmail tiempo después otro alto cargo del principado me confirmaría que efectivamente González Bayot tenía ese correo o correos que yo había intercambiado con trabajadores de HIPPA y afirmaba que habían aparecido sobre su mesa respecto a este hecho se ha cursado denuncia por lo que mis interlocutores en Tiso Correo y yo consideramos constituye un atentado contra un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Constitución estos son los límites éticos de quien se permite quejarse amargamente de que no le estrechara la mano creo que ni buenos días en la siguiente reunión cumple holgadamente con las normas básicas de cortesía claro que se esté ampliamente le derrogaría y vaya finalizando por favor me queda poco como vamos a lo de la trama el 30 de julio González Bayot se entrega el informe que se le había requerido lo primero que se constata es una regularidad sin precedentes aporta un nuevo lote de certificaciones que según dice sustituyen a las proforma remitidas en su día ya hemos visto que el primer lote de certificaciones describe una obra irreal el conjunto de elementos escritos simplemente no constituyen una red troncal en este segundo lote los elementos varían en más de 2 millones de euros respecto al primero pero la suma de cada mes apenas cambia unos céntimos y el conjunto de desviación no llega a media euro no entraré en detalles que se explican mejor con tablas que verbalmente este segundo lote de certificaciones es indudablemente más verosímil que el primero puesto que lo que describe sí que contiene a priori los elementos necesarios para poner en marcha la red troncal adolece no obstante deseas e incongruencias que ponen en intredicho que realmente se corresponden con la obra ejecutada así ante la necesidad de hacer que el segundo lote coincida mes a mes con las cuantías que figuran en el primero el que González Bayot se encontró grapado a las facturas según manifestó aquí con Rodríguez Bañuelos se recurre a forzar las cifras de algunos ejemplos en la factura 180 del 2010 la longitud de Zanja se duplica y la precisión de la medida pasa a ser de decímetros además a la cifra final resultante de multiplicar unidades de obra por precios unitarios le añaden dos céntimos sin explicación alguna en lugar de ser la factura la que se corresponde con lo certificado se ajusta la certificación a lo ya facturado la siguiente factura la 488 una zanja que en el primer lote medía 6086 metros pasa a medir 6086 metros y un centímetro se me antoja imposible que en una revisión de una obra así se pueda detectar un error de un centímetro sin embargo este ajuste modifica en 12 céntimos de euro la segunda certificación lo justo para cuadrarla con la inicial las siguientes facturas se abundan en el método de ajuste de certificación descrito 9.663 metros de retirada de balastro que alguien afirmó haber visto al ponerlo en una certificación se convierten en 96,3 6.821 metros de zanja se convierten en 2.852 con 87 otro tramo baja de 6.280 5.978 con 22 y de nuevo el balasto no se sabe dónde irían apagar las piernas retiradas de 9.338 metros de vía el caso es que en la segunda vuelta de certificación se quedan en 192 también es de reseñar la precisión con la que se ajusta el desbroce de 21.586 metros a 22.349 con 34 en centímetros de trabajos hechos con una desbrozadora otro punto sobre desbroces en la auditoría inconclusa de este cable esta empresa consiguió medir con una precisión decimétrica algún tramo no tan precioso como lo certificado pero no es tan exento de mérito determinar al cabo de 7 años cuánto se desbrozó decía que estas segundas certificaciones son más verosímiles que las primeras efectivamente aparecen elementos que echábamos en falta como las fusiones de fibra y las medidas que se hacen sobre ellas para ponerlas en servicio sin embargo persisten los elementos imposibles simplemente no se pueden instalar 29.775 metros de canaleta si solo se han suministrado 16.550 voy terminando más de dos años después no podemos sino rectificarnos en lo de hecho nuestros informes Gipta facturó kilómetros de más hasta agotar el presupuesto disponible de la encomienda por una obra que ni tan siquiera se corresponde con los parámetros técnicos establecidos en la tarifa vigente para la encomienda por su parte CBE se encuentra con que el principado le ha regalado un cable que le hubiera costado unos 4 millones de euros le hace el mantenimiento y lo acompaña de una renta vitalicia el representante de la empresa encargada de la última auditoría Arroyo Norte manifestó aquí sus reservas respecto a la calidad de la obra ejecutada y a su pobre mantenimiento de su intervención me llama poderosamente dar atención una frase tienen el proyecto de CBE que venía una sección tipo para la conducción con un dado de hormigón y eso sí que nos lo dijo CBE no es que les habíamos pedido un dado de hormigón que no ejecutaron las tarifas de la encomienda hablan en todo momento de zanjas hormigonadas y para cerrar la trama hace unos meses concurro al proceso público convocado para la selección del nuevo director general de Gipta y lo hago porque considero que tengo la cualificación y experiencia para ello porque tengo opinión sobre cómo podrían ser las redes públicas de telecomunicaciones en Asturias porque es una legítima aspiración personal o profesional en resumidas cuentas porque quiero y puedo presentarme al proceso concurren decenas de candidatos y resulta el seleccionado el señor Oliva alguien con una amplísima experiencia en el sector nada que objetar ni a la elección ni al método empleado muy al contrario agradezco que se opte por hacerlo así y acepto y acepto de buen grado perder en buena lid lo que sin embargo no puedo aceptar es que en algún momento de un proceso que como bien dijo el consejero Blanco en esta cámara ha de ser confidencial se produzca una fuga de información y mi comparecencia como testigo en la causa que se instruye por las posibles irregularidades en actividad de JITPA denunciadas por el Principado el letrado de uno de los directores generales ex directores generales investigados era conocedor de mi participación en el proceso de selección solo me preguntó si yo no hubiera aspirado al puesto de director general que explicación tendrían las facturas por conceptos inexistentes las dobles certificaciones las teledas realizadas antes de tener contrato las contrataciones con familiares las subidas de sueldo para lo mismo etc. gracias a su disposición gracias 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 gracias